Bien, ¿por qué me asustas? Creí que habían desaparecido. Un niño que come animales puede comer cualquier cosa. Bulma, apresúrate. Pareces una tortuga. No nos dará tiempo de desayunar. Déjame en paz. Pareces pájaro madrugador. Además, debes decirme, señorita, ¡Bulma! Soy mayor que tú y debes respetarme. Recuerda que debes ser amable. Tal parece que debo enseñarte buenos modales. Espero que aprendas pronto y te comportes bien. ¿Quieres una taza de café? No, guácala. Eso sabe muy amargo. Voy a hacer ejercicio. ¡Qué golpe tan fuerte me dolió! ¡Bulma, te convertiste en tortuga! ¡Eso te pasa por lenta! ¿Ahora qué haremos? ¡Respóndeme! Dime con quién estás hablando. ¿Bulma? ¿Qué es esto? Pues creo que no eres tú. ¿Yo? Es una tortuga, Goku. ¿No seas tonto? ¿De que vives en el mar? Creo que estoy lejos de casa. ¿Podrías regalarme un poco de agua de mar con sal y unas cuantas algas? Creo que sí. Sí, permíteme. Estuvo riquísima. Gracias. Me siento como nuevo. Debo confesar que soy una... ¡Tortuga! Ya me di cuenta de eso. Soy una tortuga de mar. Un día tenía mucha hambre y me puse a buscar hongos. Me separé de mis amigos y caminé solo un largo rato. Hace un año me di cuenta de que estaba perdido y no he podido regresar al mar. Si estás buscando el mar, creo que no vas por el camino correcto. Tenemos que hacer algo al respecto. ¿Qué es el mar? Espera un momento. ¡Ay, no! Estamos a más de 100 kilómetros del mar. ¿100 kilómetros? ¡Ay, mamá tortuga! Quiero saber qué es el mar. Digamos que es un charco gigantesco. Eso suena divertido, señor tortuga. ¿Le gustaría que yo lo llevara al mar? ¿En serio harías eso? ¿Qué dices? Dijiste que podría conocer el mar y otros lugares y iba contigo a buscar esferas. Ya lo sé, pero no puedes recorrer el mundo así como así. Debemos buscar las esferas del dragón. No tenemos tiempo para andar de turistas. Pues tú no te has apresurado. No podemos perder tiempo. Debemos dejarlo. No podemos llevarlo a su casa. Pues yo puedo llevarlo solo. Vete tú a buscar las esferas. Como gustes. No necesito que me acompañes. Puedo encontrar las esferas que faltan yo sola. Vamos, señor tortuga. Sujétese bien. Eres muy amable. ¡Ay! No te atrevas a regresar. No te conozco. No quiero volver a verte.